Me acomoda demasiado a la base, bien verga ¿Cómo están carnales? ¿Qué pedo? What up ¿Cómo los trata la vida, papus? Déjenles platico lo que me pasó hoy, brothers Hoy casi me suicido Deja de andar poniendo cosas de Facebook No, no, no Lo que pasa es que un güey me estaba criticando Te digo que me da un verbo de risa, güey Me llegaron mensajes Me pone un güey para que ya... ¿Qué dice? No, pate ese güey no, de la verga El otro El que me puso... Se lo voy a enseñar para que no... Me pone un güey Si te gustan los trapos es solo por moda No te cogerías un hombre Aunque te pagaran, déjate de mamar Y el vato está gordito, güey O sea, me da un verbo de risa Que tiene como 15 años Entonces me pone eso Y yo le pongo, güey O sea, vi su foto de perfil en corto Facebook, no mames, o sea Y el vato está bien cagado, güey Después de empezar en los comentarios Estuve comentando varias cosas Después publicó otra cosa Que me hizo como gracioso hacerlo Si yo entré a ese grupo Fue por una cosa Nada más por una sencilla razón Yo no me gusta andar de grupo De ese tipo de grupos Ni andarme metiendo en otros grupos Pero escuché Que en ese grupo Hay un chingo de morros con pedos De friendzone De novias Mujeres con pedos de novios Y dije, va ¿Por qué chingando me tomó el tiempo De escucharlos O leerlos Y darles algún consejo? Ya que yo tengo un poquito Poquito de experiencia En ese tipo de cosas Y sí Si me metí a ese grupo Fue para ayudar A todas esas personas Que están friendzoneadas Y yo en algún momento Dije, va A lo mejor ir Y tenemos un mejor trato ¿No? Nada más hasta ahí Pero lo demás Pues se pone a la verga ¿Qué te llegan preguntas? Pues básicamente Este, lo hice en un grupo De Facebook Que se llama Los puños de Alcapón Que la neta Un pinche saludo La neta se la rifan Yo pensé que eran Pura pinche cagada Y eran puro puto Mocoso pendejo Pero al final del día Me di cuenta Que la neta No todos son así Y hay güeyes Que neta me hacen reír Bien cabrón Los memes que sacan ahí Están bien cagados La neta hay un meme Que me gustó Un chingo de un vato Que no sé por qué Le tiraron mierda Pero se me hizo bien cagado El meme Déjate lo paso Bueno, lo voy a poner En el stream Chécalo A ver, a ver Ya le puse Nomás le voy a poner Dos segundos Nada de sacar Es que hinchos Hijo de su puta madre Ah, que bonita Bueno, me vio muy Puto bonito, güey Me vio muy puto bonito, güey Ya, vaymos a la verga Güey, me vio muy Pinche hermoso Güey, la neta Güey, parezco Trapito, sí o qué ¿Quién me da? Chingue su madre Está acá la mujer Más hermosa del mundo Simplemente, pues Le entran Todo lo que vea Por la garganta Y no hay pedo Eh, voy a aceptar A todos, cargoles Eh, friend of the way Goku Megamaster Aceptado, cargol Pasa el insta No puedo, cargoles No puedo, no puedo Sí, a huevo, ¿no? Se la metes a los 15 Y se la sacas a los 18 A la verga la cansa Del 1 al 10 ¿Qué tan buena está la chilena? Gracias por los 50 tokens No está Roberto, ah No, no me está escuchando Mira que rara La voy a volver a ver Nada más por Por ti, güey Solamente la voy a volver a ver Por ti Del 1 al 10 Yo le pondría Verga, es que si tengo Unos estándares bien grandes Yo, güey Yo creo que un 8, güey Tal vez O sea, sí, güey Un 8 Y yo te estoy poniendo En 10 a Jennifer Aniston, eh O sea Sí me estoy viendo generoso Síguela en insta No, no, no No, para nada Para nada Descríbela Mira, güey Estoy pinche mouse Aquí está Aquí está la tele, ¿no? Está chueca Pero no hay pedo Ojalá sí Aquí estoy yo Aquí está Delta Aquí está Lechero Y aquí está el Tuntum, güey Bueno Aquí está la fila Con los 400 Uno Dos Uno, dos, tres Falta uno acá Cuatro Ahí está ¿Simón? Aquí están las pichas escaleras, güey Entonces, güey El pincho beso mórbido, güey El beso mórbido Vamos a ponerle El gordito Levanta Este Este brazo, güey La Y el vato, güey Se sienta aquí, güey Pero Ocupa la mitad Vas a fajar con tu vieja Y tu vieja está buena Y tiene su pichigordo a un lado Que se ve que es más virgen Que la verga Sácale una teta a tu vieja Que deja que tu compa vea No seas un mamón Porque estoy pagando lo mismo que tú Y no estamos disfrutando De la misma manera, carnal Al chile Oh, my God Esto no estoy de habla Estoy mensa Intenté hablar y chiflar Al mismo tiempo Ay, Anet Mira hijo de tu perra Madre, a mí no me andas No, me caí Me caí, hijo Güey, el vato me metió el pie, güey El chile no es mamada, güey Hijo de su puta madre me aventó, güey Uy, 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 tranqui ¿Lo bajaste, va? Sí, güey, ese vato está tirado Güey, el vato me metió el pie, güey No seas un mamón No seas un mamón, güey Órale, carnal Saludos hasta Costa Rica, mi querido Dimejara ¿Cuál sub sale? A la verdad que hay un buen de gente No, güey, agarró el arma a este pendejo, güey Vale, vale Que booty aquí abajo Tú chingas a tu madre Le pegué, 80 Tiene como 70 vio a este pendejo El otro tiene un poquito de vio Tiro granadas Muerto, nice Qué rico hecho, güey Qué rico De esos veces que Ah, la verga, pobre pendejo Que lo sientes dentro Le salté, güey Le pegué en la cabeza No, o sea, buen pedo No lo digo por mierda Pero pues no mames Le estás cagando el palo a tu compa, güey Que va a ver la película también O sea, yo no digo nada No tiene nada de malo, güey Que esté gordo A mí me vale verga Yo estoy gordo Eh, carnal Pero si yo tengo un pinche culo De dos metros Que no cabe en un asiento Y ocupo otro Voy y me compro tres boletos Uno pa' mi culo Otro pa' mi culo Y otro pa' la vieja que me acompaña, güey ¿Sabes? O sea No mames De buen pedo De buen pedo Verde Gente Al dos cincuenta y cinco Vale Tiro uno Hay un vato que estoy Tiro dos Tiro dos Buenísima, güey Buenísima Va corriendo uno Los veo a los otros, güey Es un güey lo dejo ahí tirado Le pegué, le pegué Lo quiere revivir a su team, güey No lo dejo, no lo dejo Muertos? Buena, güey No le mu... Se las dedico, perros No mames No tiene rockets A la mierda Buenísima, güey ¿Te daba uno nada más? Sí, güey Era la última se ve GG GG La mamada pues estaba guapísima Pero ella tampoco era nada fea Estaba muy guapa también Este... Yo sé ¿Por qué verga te escondes? Y la mamada Y no sé qué chingados Me dicen Ah, es que me daba peññite Que no sé qué O sea, me dicen No mames Pero ahí go... O sea, don pendejo O sea, tu servidor Puse a huevo Se la trago Y dijo No, no te preocupes Yo te amo Te lo perdono Entonces No hay pedo Vente para acá, mi amor Ah, huevo No hay mucho Madre Sí, es que cuando el amor llama, caramba No se puede de otra Es ciego, no, es ciego Claro Sí, claro Sí, roquetelos Sí, sí, estoy estirando ¿Ya le pegaste a uno? Ya sé, güey Bajado a uno Buenísima bola, güey Qué rico, papu Buena bola Estuvo buena, güey Estuvo buena, güey Estuvo buena, güey Estuvo buena, güey Sí, güey Estuvo shida Estuvo shida Si ganan, güey Me la jalo Dale, carna Te esperamos Te esperamos Nada No hay No existe Aprender O sea, más bien lo que tienes que hacer es aprender a vivir sin ella Normalmente nuestro primer amor es para toda la vida, carna Nos vamos a acordar siempre Te marca Sí, güey Y el chile no es superarla, güey O sea, si tú quieres superarla no lo vas a hacer nunca, güey Lo que tienes que hacer es entender que ya no vas a estar con esa persona Y comprenderlo, güey Y seguir adelante, nada más Y ya, papu Dátela yo confiante que sí puedes A ver, espérate, gente, chico La foto Y ahí te lo mandé en DM, güey Te lo mandé en DM Ese es su Instagram completo, güey O sea, la de la casa de papel, güey No sé qué tan chida esté todo el mundo en adicción de esa madre A ver qué tal está Ahorita nada más estaba Nunca había visto Breaking Bad Y la, no más, me visí bien, cabrón Y ahora es como la tercera vez que la veo Sí, sé que esa de papel está chida, güey Pero el único malo, güey, es cuando detienen al mero verga en la estación de policía Pues ni la que iba a ver, pendejo No es mierda, brava, brava No te creas, no te creas Andá, marcale Al, 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 igual, 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 igual Dale Lucifer Vamos a la mera tendita, güey, a la mera tendita, güey ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.